Javier, el Chicharito Hernández con el Galaxy. Primera temporada fue la de la pandemia. La segunda en un equipo que no tenía ni jugadores. Muchos de esos no sé ni cómo eran jugadores. Douglas Costa echaba la flojera. 18 goles, siguiente 17. Y la del 2020 fue la de la lesión. No, la del 2023 fue la de la lesión, exactamente. Ricardo Puch, ¿cómo calificarías? ¿Aprobatorio o desaprobatorio el Chicharito con el Galaxy? Y C, ¿cuál es tu tendencia con el Chicharito? No, no tengo ninguna tendencia con el Chicharito. Se sigue hablando de eso, pero no es cierto. Pero mira cómo te pones. Ya ves que sí es cierto. Cumplidora en general. Creo que lejos de la expectativa. Una expectativa que estaba fuera de realidad igualmente. Porque Javier llegó creyendo o haciéndole creer a la gente y no culpa suya. Que iba a ser el Chicharito del Everkusen, el Chicharito de la Selección Mexicana. Claro, tenía un equipo de portería. Ese futbolista ya no existía. Javier hace mucho tiempo que empezó a priorizar otras cosas, que empezó a tener otras prioridades muy válidas en su derecho absoluto, porque antes que futbolista es persona. Y me parece que ese futbolista que mucha gente creía iba todavía a terminar de explotar en la MLS, ya no había llegado a Los Ángeles. Tomando en cuenta eso, creo que cumplidora. Yo le infiero de esas dos temporadas. El equipo era malo. Las expectativas eran enormes y fuera de proporción. Fuera de proporción. Después trajeron a tu primo, Ricky Puch. Pero no, el equipo era malo. Dionisio Estrada, ¿qué está más cerca en el Chicharito? ¿Chivas, Tigres, Europa, aunque no sea de las primeras divisiones, o el Retiro? El Retiro. El Retiro. Dicen que él quiere estar cerca de sus hijos. ¿Se va a ir a un crucero o qué? ¿Ves cómo eres el antichicharito? ¿Ves cómo eres el antichicharito? ¿Ves? ¡Qué Europa! Bien portadito al principio. Bla, 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 bla. Que se vaya un equipo de la Championship. Y está cerca. No es de la Liga Premier, no es la primera división. Con lo que se juega en la Championship, ¿no? Bueno, está bien. Usa tu pronunciación irlandesa. Sí, 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 sí. Ahora, ¿sabes qué? No, yo lo veo más cerca del Retiro. Aunque sé de buena fuente que la prioridad de Chicharito es quedarse, conseguir un equipo en Estados Unidos, en la MLS. Y si no, después ir a Europa. Ah, tú tienes una fuente que dice que es seguir en la MLS. Sí, 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 sí. Yo tengo una que dice estar cerca de sus hijos. No, yo el fin de semana más o menos investigué y me dijeron eso. Ahora, la situación pasa que esta lesión en la rodilla que lo ha alejado todo este tiempo y más por la edad que tiene no es algo que permita ser confiable como para que un equipo también, ok, vamos a apostar por el Chicharito. Ese es el gran problema que tiene. Yo lo veo, porque él sube todos sus ejercicios de recuperación, lo veo muy fuerte, muy fuerte. Bueno, yo te veo a ti fuerte, pero si vamos a una carrera de 100 metros, lo más seguro es que te gane yo. Es que el cardio ya a mi edad es malo. ¿Cómo sería esa carrera de 100 metros entre tú y... No, Ricardo, el cardio, después de los 40 el cardio es malo, te quema la masa muscular. No, no, esa la tenemos que conservar. La tenemos que conservar. El profesor camina sus ocho kilómetros, pero caminado. No, hace sprints. Él hace sprints. Sprints, sprints, sprints. Sprints, yo lo tengo checado en Xochimilco. El profesor Tuca, puro balón tenis. Puro, ahí se la mantiene. ¿Qué está más cerca, profesor Mario Carrillo, en su opinión? ¿Chivas, Tigres? Gente que... Te voy a decir algo. Para jugar en Chivas o Tigres, para jugar en Tigres, por ejemplo, te voy a decir... Pia Quiñac vino de la Copa del Mundo de Sudáfrica, a Monterrey. Es decir, no es cualquiera el fútbol mexicano. Es decir, por eso ha triunfado. Acá se tiene que aliviar el chicharón muy bien para poder jugar acá. Muy bien. O sea, tiene que estar. Depende mucho de su salud. ¿Ya no estaría al nivel? Tiene que estar muy fuerte. Si está muy fuerte de las piernas, podría jugar en México, pero ya no es tan fácil. Estando así. Con esa lesión, tiene que aliviarse bien y empezar en otra liga poco a poco para llegar a... ¿En Chivas cabría? ¿En Tigres no cabría? ¿O difiere? Totalmente de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿En Chivas? Totalmente. Pero yo estoy de acuerdo con Mario. Primero, él tiene que recuperarse bien. Buscar hacer una súper rehabilitación y después analizar lo que ha pasado, como dice me toca yo, en este último año. Para tomar una decisión acertada, para que realmente pueda servir y no causar lástima. Porque un jugador que ha logrado todo lo que ha logrado, todo lo que ha representado, o sea, sería muy drástico que cayera a dar lástima. Yo creo que en Chivas todavía pudiera, si él anda muy bien físicamente, como dice Mario, ayudar. Si ustedes dos estuvieran dirigiendo y les dicen, podemos traer a Chícharo, ¿aprueban o desaprueban? O técnico del equipo que me digas. Yo primero mandaría hacerle un examen médico, checarlo totalmente, hablar con él para tomar la decisión. O sea, tendrías dudas, no diría así en automático, dirías, espérame tantito, déjame analizar. Déjame hablar con él. Déjame hablar con él y preguntarle qué te gustaría. ¿Te gustaría jugar? ¿Te gustaría estar? ¿Te gustaría ver tus hijos? ¿Cómo la ves? ¿Te la quieres pasar bien? ¿Te quieres pasar bien? Aquí no estás. O sea, aquí interpretando estaríamos más cerca de Mario y de Tuca de decirle que no al Chícharo que decirle que sí, ¿no? Ahora, pero yo le planteé esto a Tuca. Y te encantaría eso por lo que veo. Yo le planteé esto a Tuca, en Tigres, Gignac, Ibañez y Chicharito. ¿Cómo le harías para que jugaran? Si no los tres, dos, y incluido el Chicharito. Ah, tendría que poner al Chicharito. Claro que te dijeron, va Chicharito. Te iba a decir, lo sentaba. Sí, sí, sí. A Tigres no lo llevo. No, pero si ya los tienes, si ya los tienes ahí, ¿cómo le haces? No, 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 no. Comprometete Tuca. No, porque no hay director deportivo que se le haya impuesto. No, 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 no. Tiene que ser Nico y Andrés. Ahora, dices, no lo llevo. ¿Por qué no lo llevas? Al margen de la lesión, ¿por qué no lo llevas? Tiene que ser algo deportivo, imagino. Porque aparte, con estos dos jugadores, no tiene caso llevarlo. No tiene caso. No va a jugar en Chivas, sí. Pero te recuerdo que tú jugaste una final de Estados Unidos con tres delanteros. Chicharito, Raúl Jiménez y Oribe Peralta. Sí. Y ahí sí lo contemplaste. ¿Hace cuántos años? Lo que sean, lo que sean. Sí, la cosa que también, o sea, la selección venía de una inercia de jugar línea de cinco. La única diferencia es que yo puse a dos y uno atrás y ellos jugaban con tres. Entonces, yo hice una especie de… Triángulo. Triángulo. Fue la única diferencia. Y sorprendía a los americanos porque ellos nunca modificaron su línea de cuatro y siempre estaban manos a manos, los dos delanteros. Y el de atrás agarraba mucho al contención, no lo dejó jugar. Entonces, pero en Tigres, o sea, definitivamente no jugaría. En Chivas, sí. En Chivas, sí. Ahora, ¿qué le convendría, Dionisio Estrada, qué le convendría al Chicharito? ¿Irse a Europa a la Championship? ¿Retirarse? No, si tiene esa posibilidad de Europa, sí, por supuesto, esa sería. Yo lo veo difícil en MLS. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que también investigó un compañero nuestro, Mauricio Pedrosa, él decía que ni siquiera el Galaxy fue capaz de ofrecerle de esos contratos que no son de franquicia, sino de los otros de un millón seiscientos mil dólares, ni siquiera hubo ese ofrecimiento. Entonces, quiere decir que al Galaxy no le interesaba para nada. Y decía hace un rato Ricardo… Y eso que en dos temporadas fueron muy buenas. Y eso que Ricardo decía, para mí cumplió. No, quedó a deber. Pero yo aclaré, quedó a deber por la expectativa generada. Una expectativa fuera de realidad, que no es culpa del futbolista. El futbolista no genera nunca ni el técnico, ni el equipo. Ninguno de ellos genera la expectativa. La creamos nosotros, los periodistas, el aficionado. Y esa suele estar casi siempre fuera de proporción. Mira, la Selección Nacional, por ejemplo, la expectativa que… Ya Mario se me va a tirar encima, pero la expectativa que vende la Selección Mexicana de Fútbol en cada torneo en la que participa es enorme. Y su realidad es otra cosa absolutamente distinta. Háblele a Sergio Di para que lo confronte con Ricardo. ¿Tú crees, Ricardo, que el Galaxy, si hubiera cumplido las expectativas, lo hubiera echado? Pues no. Se lesionó, Dionisio. Por eso. En dos temporadas. Yo narraba al Galaxy, el equipo era muy malo. Él se hacía a sus espacios. Javier, en su posibilidad, cumplió. Ahí estaban los números, las dos temporadas que resalta Álvaro. Alguien que cumple… Son buenas en el nivel de futbolista que llegó Javier Hernández al NLS. Alguien que cumple no sale después de la primera temporada a decir, ¿saben qué? Reconozco que he estado mal y les ofrezco disculpas. ¿Qué es lo que salió a decir? Y metió 18 goles. Pero después tiene dos temporadas de más de 10. 18 y 17 goles. Por eso. Después de esa declaración. La primera y la última. Después de esa declaración. En esas dos se lesiona. No tenía equipo. Lo narré dos años. No tenía equipo. Él tenía que bajar hasta media cancha. Entonces, ¿para qué fue? Si solventó él. ¿Para qué fue entonces? Si solventó sus carencias de equipo individuales, la solventó él. Y el prestigio que había ganado. Lo hizo bien en esas dos temporadas. Lo llevaron a su Galaxy 4. No se lesionó. Por favor, renombrar al antichicharito de la mesa. Y él los acercó. Él los acercó. Puede renombrar al antichicharito de la mesa. ¿Quién es el antichicharito de la mesa? Dionisio Estrada. Dionisio Estrada. Yo lo que te digo es, el Galaxy lo lleva para que lo meta a los play-offs en una conferencia donde entran ocho jugadores. Y clavó 18 goles sin mediocampistas, sin laterales, sin centrales, sin porteros. El problema es que los equipos muchas veces fichan a futbolistas más por base a su pasado y a su currículum que al presente que tienen de jugador. Cierto. Y el presente de Javier era claro que no iba a alcanzar para cumplir con lo que creían que les iba a dar. Porque ya venía de lo que venía en Inglaterra con el West Ham, de lo que venía en el Sevilla, en la Vida Española. Que ahí estaba bien. Ahí fueron injustos en Sevilla con él. Ya le había pasado todo. La frase esa, la oración que hacías. Los ojos se me ponen en blanco, una luz me abduce, la del brujo dices tú. En Sevilla fueron injustos con él porque habían llevado al holandés. A De Jong. A De Jong. Y de Jong. Y al final el goleador del Sevilla esa temporada fue uno de sus volantes ofensivos de origen marroquí, si mal no recuerdo. Pero no se tenía que ir. Estuvo muy mal, Javier, ¿y ahí? Físicamente no estaba bien, sí, sí. No estaba mal en Sevilla. No, ya empezaba esta... Ahí estaba el antichicharito. Ahí está. Lo acabas de despedazar tú. Volvió a ser el antichicharito. Yo recuerdo, llega con la época de Barros Esqueloto. Tenía un volante quintero argentino. Que digo yo, ¿cómo es que este jugador argentino que exporta jugadores, está en la MLS, allá entendía, jugaba perfil cambiado? Para centrar, parecía una vuelta de tráiler, para ponerse a su perfil y ya poder centrar. Dije, no, es imposible. No, no, ahora entiendo, ahora entiendo. Tenían unos laterales que les devolvías el balón y les rebotaba, no sé cómo hacía para que les rebotara cuatro veces en la misma pierna. Pum, 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 pum. Chicharito se clavó 17, 18 goles en dos temporadas con un equipo de basura, de basura. Vea esto. Nada más que no le van a reconocer. Javier Hernández es un histórico del fútbol mexicano, profesor Mario Carrillo. No, nada más. 59 goles con United, 39 con el Leverkusen, que le quitó además la titularidad en aquella ocasión. Me tocaba narrar a Andrea Schurle y a Kisling. A Estefan Kisling. Exacto. Galaxy, 39 goles con el Galaxy. Chivas 29, West Ham 17, aunque el West Ham jugaba, jugaba peor que a lo Tuca, más atrás todavía. Oh, con Tuca. Peor que a lo Tuca es decir que Tuca jugaba mal. No, no, no. Ese es peor que a lo Tuca. Arrequete contra Arrequete mega defender, porque el Tuca siempre acaba. Él es el equilibrado. Nada más me río de janeiro. Ay, papá, mira. Bien. Paus, siete de técnico. Siete de técnico. Pero podría tener... Me río de janeiro. Ah, pudo haber tenido así. Sí, claro. Sí, pudo haber tenido. Uy, sí, qué golosos son. Zacatepec los eliminó de una copa, profesor. ¡Hobre! ¡Hobre!